Pero a veces se corta, a veces se quieren arriesgarnos, ya no es con nosotros, ¿verdad? Entonces sí les damos a... les avisamos. ¡Andale! ¡Súbele! ¡Ay, que me gusta, señor Miguel! Que no te habrán dicho, que no te habrán dado, y si hay un capricho que no he realizado, y si hay un espacio perdido en tus días, para llenarlo con mis tonterías. Quiero una respuesta, y la quiero pronto, dime si en tu vida has amado a otro tonto, di que no, mi amor, di que no, por favor, y que al menos en eso, el primero soy yo, el primer tonto de tu vida quiero ser, el primer tonto, que te amo a ti mujer, el primer tonto, ya será satisfacción, de cualquier modo, yo te di mi corazón. ¡Andale! Que no te habrán dicho, que no te habrán dado, y si hay un capricho que no he realizado, quiero una respuesta, y la quiero pronto, dime si en tu vida has amado a otro tonto, di que no, mi amor, di que no, por favor, y que al menos en eso, el primero soy yo, el primer tonto, de tu vida quiero ser, el primer tonto, que te amo a ti mujer, el primer tonto, ya será satisfacción, de cualquier modo, yo te di mi corazón. El primer tonto quiero ser, 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 el primer tontoyo ser, el primer tonto quiero ser, el primer tonto quiero ser, ¡Gracias! ¡Qué bueno, hoy tuvimos el señor Miguel! ¡Gracias, gracias!